Esta campaña para nosotros dentro de la universidad, dentro de nuestra comunidad universitaria es uno de los gestos y una de las acciones que tenemos como propósito llevar adelante. La humanización de todo lo que es la actividad universitaria es fundamental. Comenzó la semana pasada, ayer ya concluyó. Aún así me están comentando que siguen trayendo donaciones porque La Rioja es solidaria. Luego del temporal de la semana que pasó, vimos que había necesidad en la comunidad y se despertó la iniciativa de esta colecta. Como ven ha habido una muy buena respuesta por parte no solamente de la comunidad universitaria sino también de la comunidad en general. Los puntos de recepción de las donaciones fueron acá en el hall del rectorado, en el hall del hospital de clínicas y estuvimos también hasta el sábado en la plaza 25 de mayo. En la parte estudiantil tuvieron mucha participación las agrupaciones y también estudiantes independientes al momento en que se les elevó la propuesta. Ellos indudablemente no pensaron, directamente se sumaron y estuvieron colaborando en todas las áreas y los puntos de recolección para justamente recibir las donaciones de la comunidad en general. Se recibió ropa, alimentos no perecederos, por sobre todo y calzados. La idea es entregarle a la gente que ha tenido problemas con las viviendas con el temporal de la semana pasada. Organizarnos para ir a los lugares que más problemas han tenido, sí, los asentamientos, la gente del barrio La Banderita o la Ruta 75 que son los que más problemas tienen y bueno, hay otras personas que han estado en contacto con nosotros. Estamos muy orgullosos de esto y por supuesto poniendo este granito de arena para llevar un poco de solución a todas las familias que han tenido muchos inconvenientes en esta situación que por supuesto nos ha sorprendido a todos. Después de más de 100 años, los registros en lluvia han sido muy importantes. Es la muestra que nosotros podemos hacerle a nuestra Rioja respecto de cuánto nos interesa nuestra ciudadanía y sobre todo cuánto nos interesan los riojanos.